Todavía seguimos con algo de contenidos relacionados a las vacaciones de invierno, por eso están pensados para el ATP, digamos, o para toda la familia. Esta semana arrancamos ya con las 4 de la tarde a rodar con Super Mascotas, que es una película de DC Comics. La Liga, ¿no? Claro, la Liga de la Super Mascota, que la verdad que es muy divertida, tiene momentos emocionantes, hay gente que salió llorando porque le trajo alguna nostalgia con respecto a sus mascotas, la verdad que es una película muy linda para mirar en familia. Ahora seguimos con la segunda semana de Jurassic en el formato 2D y ya buscando de a poco implementar lo que van a ser las versiones subtituladas o las versiones originales, ¿sí? Con subtitulado y las versiones en castellano, bueno, para los que eligen ese otro formato a la hora de ver una película más clásica, ¿sí? O cuando venimos en familia, que por ahí los chicos no leen tan rápido, entonces, bueno, estamos tratando de, entre la prueba y error de esto nuevo que es para nosotros, para el municipio tener el cine y una programación, en comunicación constante, ¿no? Con las distribuidoras de las películas, bueno, tratar de implementar qué días formato 3D, qué días formato 2D, qué días castellanos, qué días subtitulados, así que, bueno, también eso, una vez que vayamos avanzando en este camino del cine municipal, iremos ya de alguna manera ajustando para saber qué días les va a gustar a determinados tipos de públicos venir a ver al cine, disfrutar la película y en qué formato. A partir del 8 de julio, que fue el acto inaugural, no parábamos justamente ayer miércoles, fue el primer día que paramos, fue una parada técnica y a partir de ahí ya también articulamos con las productoras que va a ser el día que el cine municipal va a estar cerrado, los días miércoles. Pero veníamos sin, es un dato importante a tener en cuenta porque mucha gente ayer se llegó por quizás no leer a tiempo nuestras publicaciones en las redes sociales y demás cuestiones, así que, bueno, ya sabemos que los miércoles el cine municipal va a estar cerrado. La recepción y los números son buenísimos porque claramente es un hecho histórico en la localidad, fue una espera que de pronto se dilató por el tema de la pandemia porque la obra del cine venía ya muy avanzada en el diseño, en la infraestructura, en la compra del equipamiento. Entonces, nada, hoy se está disfrutando a pleno. La semana pasada estábamos viendo ahí los números en Bordero, hablábamos de 4.600 personas que pasaron por el cine para la programación de la semana pasada. Este mes, o sea, 4.600 siendo fin de mes, así que creemos que esta semana va a estar también con ese mismo número de público, cambiando la cartelera ya con las supermascotas, con la segunda semana de Jurassic World y tenemos Top Gun, que también es una película que de alguna manera, como bien decías, veníamos generando contenidos o cartelera para la familia y de pronto traemos una película que si bien es de clasificación ATP, nosotros los adultos, digamos, estábamos esperando un contenido de ese tipo. ¿Cada cuánto se van a estar, digamos, anunciando películas o que se sumen películas, digamos, cada cuánto? La idea es semanal, siempre una película se va a ir en su segunda vuelta e ingresa otra. La idea es mantener todo el tiempo, siempre y cuando la taquilla o siempre y cuando lo que convengamos con las distribuidoras, que es un tipo de película para nuestro público, para Calafate, vendrán películas de cine de terror, vendrán cine de tipo nacional. ¿Van que variando? Claro, tenemos proyectado también ahí en el horizonte para el septiembre-octubre un festival de cine que es de cine independiente, así que también tenemos que buscar ahí también coordinar con la distribuidora los horarios también de la sala, ¿no? Así que bueno, se viene un montón. Hoy por ahí no tiene techo la cantidad de actividades que podemos generar en el cine, ¿no? En materia de audiovisuales. ¡Gracias!